Muy buenas amigos y estudiantes de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestro blog Acorde. Estamos ahora mismo aquí en Ejido de Dolores, en Temoaya, México. Bueno, como todos los martes les traemos un nuevo blog Acorde. Quédense aquí para aprender este nuevo tema. Aquí estoy, mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy, necesito tu presencia Mi Señor, no me dejes sin tus fuerzas Tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy, mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy, necesito tu presencia Mi Señor, no me dejes sin tus fuerzas Tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza Sáname, mi Señor, mi fortaleza Sáname, necesito tu presencia Mi Señor, no me dejes sin tus fuerzas Tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza Tócame, mi Señor, mi fortaleza Tócame, necesito tu presencia Mi Señor, mi fortaleza Mi Señor, no me dejes sin tus fuerzas Tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy, mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy, mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy, necesito tu presencia Mi Señor, mi fortaleza Mi Señor, no me dejes sin tus fuerzas Tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza Tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza Familia, eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirlo en todas tus redes sociales Ya sabes que nos consigues como Yuli y Josh En todas nuestras redes sociales Compártelo Un abrazo gigante Y miles de bendiciones desde aquí, desde México Saludos para todos, bendiciones Chau, chau